Hola mundo, somos Anonymous. ¿Quieres unirte a Anonymous? Te confesaré a algo. Nadie puede unirse a Anonymous. Pero esto es porque Anonymous no es una organización. No es un club, una fiesta o incluso un movimiento. No hay carta, no hay ningún señor que te diga bienvenido, no hay cuotas de afiliación. Anonymous no tiene líderes, no hay gurús, no hay ideólogos. Anonymous es mucho más que eso, y mucho menos al mismo tiempo, Anonymous es una idea, por eso cualquiera que comparta nuestros ideales, la libertad de expresión, la intolerancia ante la censura, y la justicia. Todo lo que somos es gente que creemos y luchamos por nuestros ideales. Somos los guardianes que se postran ante la información, encarcelada por distintas personas, y nuestro deber es liberarla de sus barrotes. Somos viajeros. Al igual que los pasajeros que se reúnen en un autobús, tenemos la misma ruta, compartimos un objetivo común. La libertad en todas y cada una de sus formas. Y en este viaje, unidos, podemos cambiar el mundo. ¿Aún quieres formar parte de nuestra legión? Pues tengo una buena noticia, ya estás dentro amigo. Aunque seguro que ahora te estás preguntando, ¿cómo me pongo en contacto con los demás? Anonymous está completamente descentralizado, ese es el secreto de nuestra fuerza. Utilizamos las instalaciones que existen en internet, especialmente las redes sociales, aunque no te recomendamos que uses Facebook, ya que sabemos que trabaja codo con codo con el gobierno de Estados Unidos, y vamos saltando de un sitio a otro cuando empieza a mosquearnos, bien porque sea insegura, esté siendo atacada, o por seguridad, abajo os dejaré un par de enlaces, pero no tardarán en tirarlos abajo, así que tendréis que pasar vuestro bautismo de fuego encontrándonos en la red. En este momento, Twitter y el IRC parecen alojar las congregaciones más activas. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Aún así, estos son probablemente los mejores lugares para empezar. Busca términos como Anonymous y otras palabras clave que podrían estar relacionados con nuestras actividades, anónimas. ¿Cómo puedo reconocer a otros Anonymous? Venimos de todos los lugares de la sociedad. Somos estudiantes, trabajadores, empleados y desempleados. Somos jóvenes o viejos, usamos ropa o alfombras inteligentes, somos hedonistas, jinetes japtivistas o activistas. Venimos de todas las rachas, países y grupos étnicos. Anonymous somos todos. Somos tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los peluqueros, los conductores y los administradores de red. Somos ese hombre en la calle con la maleta y la chica en el bar que está intentando ligar con el camarero. Somos Anonymous. Así que fíjate, la gran mayoría de nuestros hermanos luce la máscaras de Guido Fawkes. O, más conocida, en la película V de Vendetta, en las manifestaciones. Y algunos de nosotros la exhibimos en nuestros perfiles en las redes sociales. Eso ayuda a reconocerse entre sí. Aunque tampoco funciona a ciencia cierta. ¿Te han infiltrado? Si ya has hablado con otro Anonymous, nunca sabrás quién es. Él puede ser un hacker, cracker, fischer, agente, espía, provocador, o simplemente el chico de al lado, o su hija. No es ilegal ser Anonymous. Tampoco es ilegal del uso de máscaras de V. Mántenlo en mente. Si tú personalmente no has estado involucrado en actividades ilegales, ya puedes abrir la cerveza, no importa con quién hables, no pueden hacerte nada. Pero si no así, mejor no hables con nadie que no sea de confianza. ¿Qué hago para que el FBI no me viole? No te preocupes por eso, inventa un alias, un nick, un pseudónimo, o como quieras llamarlo, simplemente invéntate algo para cada red social, chat, y demás. No intentes hacerte un renombre, porque por culpa de esta gente detienen a nuestros hermanos, y no solo las autoridades irán a por ti, sino que Anonymous se volverá contra ti. Pero tranquilo, no habrá problema con eso, ¿verdad? ¿Usas Gmail, Yahoo, o cualquier otra gran empresa? Despídete de ellos, o al menos mientras estés con la máscara puesta, ya que estos emails son fácilmente de rastrear y si las autoridades lo piden, no tardarán en dar tus datos. Utiliza es tu dirección de correo electrónico para Twitter, otra para otra cuenta, etc. Asegúrate de desactivar todas las cookies antes de empezar a usar tu nueva identidad. Lo mejor, utiliza un navegado diferente al que usas para otras actividades. O siempre puedes utilizar Thor, que todos nosotros sabemos utilizar, y si no sabes, no te preocupes, para eso estamos, descarga Thor de la web oficial, enciéndelo, ya podrás navegar complicándole las cosas a tus perseguidores. Por último en este tema, ten en cuenta que nosotros siempre vamos a respetar tu privacidad. Nunca te pediremos tu información personal. Y si lo hacemos, no vamos a esperar una respuesta veraz. Y tú tampoco deberías. Así que es muy importante que no des absolutamente ningún dato sobre ti, desde color de pelo, hasta tu hora, ya que por la zona horaria podrían localizarte con más facilidad. Mucho ojo por favor. Entonces, ¿qué hago? La única persona que te puede decir lo que es correcto para ti eres tú mismo. Esta es también la única persona a la que tienes que seguir. Recuerda que no tenemos líderes. Y tú eres el único responsable de tus acciones. Haz lo que creas que es correcto. Y por si te preguntas cuántos Anonymous somos, somos más de lo que se cree. Somos más de lo que nadie piensa. Y ahora eres uno de nosotros. Y aunque creas que nuestro mundo está desierto, que has llegado tarde, ahora estás acompañado y no estarás solo en ningún momento. Bienvenido a Anonymous. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espéranos. Espéranos.